Hola gente, ¿cómo estamos? Les voy a un video corto. En este tutorial les voy a enseñar cómo pueden conectar cualquiera de las Xiaomi, ya sea la Mi Band 4, Mi Band 5 o Mi Band 6, simultáneamente con un audífono Bluetooth, por ejemplo estos TWS, estos tipo In-Ears, o por ejemplo estos Over-Ears, o por ejemplo un parlante portátil, o un equipo de sonido Bluetooth. Todos estos artículos los tenemos revisados en el canal. Es muy sencillo. Ya saben que en el canal tenemos un tutorial de cómo controlar la música con la Xiaomi Mi Band 6, Mi Band 5. Hacen ese tutorial que tenemos en el canal. Les dejo los links en la descripción. Y es muy fácil. Van a entrar aquí al Bluetooth, van a prender su Bluetooth, van a conectar sus audífonos. En este caso yo tengo conectados estos Skullcandy Spoke. Ya conectados van a entrar a cualquier reproductor de música, ya sea Spotify, YouTube Music, el mismo YouTube o cualquier reproductor de música que tengan instalados en su celular. Y lo único que tienen que hacer es, por ejemplo yo voy a tomar en este caso, de ejemplo, la Mi Band 6 y van a entrar a la sección de música, que yo lo tengo como acceso directo en esta parte. Y listo, como pueden ver ya reconoce el título del video que estamos reproduciendo. Pueden pasar al siguiente video o canción o pueden retroceder a la anterior canción o video. Pueden pausar el video o canción o pueden subir y bajar el volumen. Espero que si les ayudó, no olviden suscribirse al canal de Luz Forte. Cuídense.